Dice que tú vivaste en mi pasado La razón para quererme o para olvidarme Dime es cariño, dime es olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntás tú, ¿qué es cómo fue? Si antes de amar, debes tenerse fe Para, por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que ha mentido Yo, para querer No llames corazón, lo que tú tienes